Algunas veces el cambio es visible, otras veces imperceptible. Una cosa es segura, el deseo humano de conectarse con el mundo nos sirve de impulso. Siempre hemos procurado más acceso a más cosas, a lugares lejanos, pero hasta hace apenas unas décadas, nuestras posibilidades estaban limitadas por la lentitud y la incertidumbre. El concepto moderno de acceso nace en un momento crucial, cuando adquirimos la habilidad de hacer envíos al día siguiente. Esta posibilidad no solo aceleró las cosas, sino que ayudó a conectar al mundo. Internet es una ventana a lo que el mundo puede ofrecer. La comunicación móvil ha brindado a las personas una voz inmediata, enlazando el espacio entre el mundo virtual y el físico. El acceso nos une, las distancias se acortan. Gracias al acceso, cada generación expande su concepto de lo que es posible. En el presente esperamos obtener cualquier cosa a cualquier hora y de la manera deseada. El acceso está conectándonos en maneras en que el mundo jamás conoció. Lo que vemos son oportunidades. El acceso está revolucionando los modelos de negocios y está redefiniendo el comercio. Los inventarios se encogen, los costos bajan, pero la actividad aumenta. El acceso provoca un ciclo continuo de expansión para millones de personas. Acceso significa mayores oportunidades para ganar, aprender y crear más instrumentos y recursos, prosperidad y opciones. Todos nosotros nos estamos incorporando a una vasta red en expansión que cada vez se hace más fuerte. El acceso nos permite concebir nuevas ideas y aumenta el alcance de nuestros sueños. ¿Y nosotros, cómo responderemos? ¿Y nosotros, cómo responderemos? Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!